¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a nuestro informativo La Actualidad. Ya día jueves 26 de octubre, faltan dos días y llegamos al sábado, donde hay, bueno, expectativas turísticas, recreativas, para divertirse, llega Halloween. Sí, señor, llega Halloween, la fiesta que, bueno, si bien no es de acá netamente de la cumbre, pero se lo tomó como un atractivo turístico, de diversión, de fiesta de disfraces, como lo hace Gustavo allí en Epungo, que este año cumple 30 años, hay fiesta para chicos, el día sábado por la tarde. Le pregunto, ¿ya tiene su disfraz ya preparado, listo? Te pregunto a vos, niño, joven, ¿ya tenés tu disfraz para participar del sábado allí, en la fiesta que hace turismo? ¿Ya estás preparado para, bueno, pasarla bien? Por otra parte, te pregunto, ¿qué opinás de esta fiesta de Halloween? La mayoría me parece que sí, está de acuerdo, es un atractivo más que todo turístico, recreativo. Algunos otros que por temas religiosos, además, bueno, por supuesto que no está de acuerdo y hasta, bueno, tiene miedo por ahí, han pasado algunas cosas años anteriores, en fin. Lo tomamos eso, como un evento turístico y por ello que lo vamos a difundir en el último bloque, vamos a estar difundiendo que se va a llevar a cabo aquí, en nuestra localidad, sobre esta fiesta ya casi tradicional. Bueno, nubladito en el día de hoy, frío, estuvo anoche, con una camperita, livianita, no parecería una primavera, no se dice de lluvia por el momento, pero está nubladito y se dice que sí, que va a ir levantando la temperatura y mejorando el clima para el fin de semana y después volverían las lluvias. Está muy inestable todo, necesitamos, sí, la lluvia. Bueno, vamos a continuar, les tengo preparado ahora un resto de nota con el secretario de Gobierno, yo le digo así, Pablo Alicio, donde hace un par de días yo lo iba a visitar a su oficina como presidente del Partido Justicialista de la Cumbre, donde Alicio me hacía un balance de las elecciones, un análisis político con miras a las elecciones ya general, luego del triunfo a nivel nacional de masa. Pero por otra parte yo le preguntaba, Pablo, me viene diciendo que después de las elecciones, de estas elecciones, que iba a dar a conocer su gabinete político. Bueno, recordemos que Alicio, con su nuevo equipo, asumen el día 10 de diciembre, como otros tantos intendentes acá en la zona, ¿no? Bueno, presten atención, ¿qué contestaba Alicio? A ver. Dice no, lo voy a dar después de las elecciones. No dije todavía, me falta sentarme todavía con todo el equipo, digamos, más allá de que vengo hablando de manera individual, expresarlo, como te dije en su momento, ante quien creo que debe saberlo primero, que es nuestro espacio político, por respeto a quienes han trabajado en la elección municipal con nosotros. Y bueno, seguramente después lo vamos a dar a conocer a toda la comunidad. Todavía nos queda un tiempo en el que estamos trabajando en la gestión, en la que continuamos trabajando al lado del Intendente Rubén Ovelar. Nos queda un proceso ahora de trabajo con respecto al presupuesto y la tarifaria. El día de mañana, martes, tenemos una reunión con integrantes del Centro Comercial para la conformación de una mesa de trabajo. Pero bueno, definir ya lo que tiene que ver con la tarifaria y presupuesto y presentarla antes del 10 de noviembre, porque vamos a pedir una prórroga ante el Consejo Deliberante. Bien, entonces no hay fecha cuando va a dar a conocerlo. No, no, todavía no. Cuando lo dé a conocer seguramente vas a ser uno de los primeros medios de comunicación que vamos a hacer. O piensa usted, así, ahora después de la segunda vuelta. ¿Cómo? Y puede ser también, queda un mes, menos de un mes para la segunda vuelta. Bueno, entonces mucho trabajo esta semana con el Ejecutivo, se vienen también muchos eventos. Tenemos mucho trabajo por delante. A ver, te comentaba creo que en la nota pasada, esta gestión que habíamos realizado ante el Ministerio de Desarrollo Social de Nación por el tema banco de herramientas, por ayuda de nuestros microemprendedores. ¿El fondo llegó? Llegó el fondo. Estamos ahora, bueno, en la compra de los elementos para brindarle a cada uno de nuestros vecinos que estaba inscripto. ¿No se compró los elementos? Algunos se hacen comprado, otros sí. Faltaba la entrega de las casas. Recordad, tuvimos algunos inconvenientes. La semana pasada muchos lugares, muchos comercios no querían entregar mercadería. Así que esperamos en esta semana, la próxima, entregar la primera parte de estos elementos porque lo hemos separado también por rubros. Así que seguramente vamos a ir entregando por distintos rubros a nuestros vecinos. Creo que es una muy buena noticia porque es necesaria para cada uno de ellos que trabaja poder contar con esta herramienta que es muy importante. Bueno, bien, la palabra de Pablo Alicio. No se animó todavía, no nos ha dado a conocer su gabinete. Quiere ser respetuoso, dice, pensando en los funcionarios que están todavía en la actualidad, pero les aseguramos que van a haber varios cambios en el gabinete, de su propio gabinete, para el próximo 10 de diciembre. El único que se animó ya hace más de un mes aquí en nuestro medio a anunciar que su amigo Diego Sánchez, sí, va a pertenecer a su gabinete y el resto lo va a dar a conocer pronto, cuando los tenga todos. Bueno, vamos a continuar. Nos vamos a ir a la ciudad de La Falda porque se llevó a cabo una conferencia de prensa convocada por el Ejecutivo Municipal, el Intendente Javier Diaminger, con todo su Ejecutivo, porque se ha firmado un nuevo convenio con la Cooperativa de Agua. Así que, escuchamos atentamente y le damos a informar lo siguiente. Bien, este contrato se viene trabajando desde la gestión anterior. Se presentó en el Consejo de Liberantes a fin de la gestión 2019-2023 y se aprobó por el Consejo Liberante de la nueva gestión. Es un proceso que se viene realizando hace mucho tiempo, en consulta primeramente con el agente del Ejecutivo y el Legislativo. También se dio participación a la cooperativa para que fuera viendo los cambios que se iban pidiendo. Y obviamente fue el resultado que muestra el video de lo que fue el Consejo de la Ciudad, el Defensor del Vecino, la Audiencia Pública y también falta aclarar que los centros vecinales, varios han presentado también distintas opciones a este contrato. Creo que es un instrumento necesario, tanto para la cooperativa como para la municipalidad, poder tener un marco regulador en el cual se puede hacer un control efectivo, pero también la cooperativa tener un contrato físico en el cual le permita ser previsible en la función de la prestación del servicio, en el cual también esto le da el marco para poder pedir subsidios en otro lado, para pedir créditos y ayudas para mejorar el sistema. Así que creemos que es la forma en la cual teníamos que avanzar para obtener resultados. De esto esperemos lo mejor para la ciudadanía de la falda, que este servicio mejore. Hemos visto en estos últimos meses la crisis hídrica que hay en la zona. Es impresionante la baja que están teniendo las napas y los distintos diques. Por suerte la falda todavía en ese contexto está regulada y todavía no nos ha faltado el agua. Creo que es una bendición que nos toque de esa forma. Pero bueno, creemos y confiamos que este va a ser el instrumento en el cual nos permita ser previsible de ahora en más en esto que es un bien tan esencial como el agua. Entonces, por suerte podemos decir que cada uno de estos artículos ha sido pensado en esas cuestiones, Juan lo nombraba recién, que por ahí era en vivo el contrato anterior. Bueno, este contrato lo que viene es aclarar el sistema de producción, el sistema de control, el sistema de inversión. Bien aclararlo donde vamos a tener una base legal, tanto para la cooperativa, como para la municipalidad, como para el usuario, de saber el cómo. Cómo tengo que hacer las cosas, cómo van a salir los resultados y el beneficio para toda la ciudad de la falda. Así que nuevamente agradecerles por su presencia y, bueno, que sea lo mejor para nuestra ciudad. Muchas gracias. La viceintendente de la ciudad de la falda, Luciana, sintéticamente si me puede contar en qué consistió esta firma de convenio. Bueno, esta firma de contrato con el servicio que tiene que ver con la provisión de agua en nuestra ciudad, bueno, comenzó ya en la gestión anterior, antes de asumir la presentación del nuevo contrato, el cual ingresó al Consejo Deliberante y se siguió trabajando al respecto, ¿no? En comisión, como corresponde. En esta ocasión hemos realizado un gran trabajo tanto desde el Consejo Deliberante, los concejales tanto oficialistas como de la oposición, como así también los procedimientos legales que establece nuestra carta orgánica en estos contratos que son de doble lectura y tiene una audiencia pública en el medio, por supuesto. Con los aportes de los vecinos, y, por supuesto, de lo que es el Consejo de la Ciudad, que es un consejo que involucra a todas las instituciones intermedias de nuestra ciudad, más el defensor del vecino y, por supuesto, algunos vecinos que se han acercado tanto al Consejo como al municipio a aportar algunos reclamos, algunas sugerencias respecto a la prestación del servicio. Con todas esas herramientas hemos logrado este contrato, este instrumento, que hace que el municipio pueda realmente hoy controlar de una manera más actualizada a lo que es el servicio de prestación de agua de nuestra ciudad. Para el vecino en sí, ¿en qué puede...? Bien, quien hablaba finalmente es Luciana Pacha, hasta hace poquito tiempo fue la Secretaria de Turismo de la ciudad faldense durante muchos años, dos periodos creo que fue Luciana, Secretaria de Turismo, y ahora el cargo de Vice Intendente de esta ciudad y, por ende, Presidenta del Consejo Deliberante. Tiene mucho que ver, por supuesto, con los temas tratados. En este caso, específicamente, sobre esta firma de convenio con esta cooperativa de servicios públicos, el servicio de agua y cloacas de la ciudad de La Falda. Y quien estaba al lado del Intendente de Amínger es el señor Edgar Madrid, que es el presidente de la cooperativa. ¿Qué tenemos después, para otro momento, si usted la quiere ver en las redes sociales, que brinda más detalles sobre el funcionamiento de la cooperativa y de los servicios? Bueno, muy bien, terminamos así con la ciudad de La Falda y nosotros le vamos anticipando que en el próximo bloque también tendremos informativamente de los temas tratados en el Consejo Deliberante de la tarde del día de hoy, acá en la cumbre, también en Capiz del Monte y muchos otros temas. Vi en River anoche, ganó por golea, lo vi, un rato lo vi. Le ganó a Independiente, a Carlitos Tevez, que todavía tiene ese ojo en compota. ¿Qué le pasó a Carlitos? Dice que fue un accidente en el hogar, ¿no? Pero bueno, todavía asusta con ese ojo todo morado, Carlitos. Bueno, cayó Independiente 3 a 0 contra el River y hoy termina la fecha con tres partidos más, San Lorenzo uno de ellos y Boquita nosotros estábamos pensando para el 4 de noviembre, así que tranquilos. Compartemos la primera pausa. Panorámico, gastronómico, portórico, histórico y un cópico. Por lo siempre manda. Planal Düny��, panorámico, 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 fanatismo, ¡Suscríbete al canal! Para tu mejor comodidad y todas las tarjetas de crédito Electrónica Caposo en sus dos direcciones Tassano 24 y Tassano 33 Teléfono 03548 452839 Mini Mercado del Centro Encontrás la mejor calidad en carnes Frutas, verduras, pan y fiambres Excelentes precios Ofertas diarias Vení Visítanos Te vamos a sorprender En López y Planes 256 La cumbre La pasión por Belgrano Ahora también es estar sanos Un plan de salud a tu medida Con el respaldo del Club de Tus Amores Jugamos a la par de los socios y socias de Belgrano Por eso, desarrollamos una cobertura médica exclusiva Con tres planes distintos Para que elijas la que más se adapte a tu necesidad Y a la de tu familia Asociate Que vamos juntos Whatsapp 112773 9670 En la cumbre sport Tenemos calzado e indumentaria deportiva Adidas New Balance Topper Adnice Capa Converse Riff Y montaña Tenemos calzas deportivas Joggings Camperas Buzos Shorts Y remera de las mejores marcas de deportes Contamos además Con todos los accesorios Para el gimnasio Y el deporte Colchonetas Bandas Mochilas Pesas Raquetas de tenis Paletas de paddle Y una completa colección de botas de trekking La cumbre sport Solo Primeras marcas Instituto Madre Cabrini Educación integral e inclusiva Contamos con aulas equipadas con tecnología de punta Y plataforma virtual propia Instrucciones abiertas Ciclo 2024 Para todos los niveles Instituto Madre Cabrini Pasaje San José 55 Capilla del Monte Teléfono 481-218 www.institutomadrecabrini.edu.ar Capilla del belleza Percento Madre Cabrini Es promete Capilla sur mi Unless hay laブhoo granada Tapilla de 105 Paceые ¡Gracias! ¡Gracias!